Me dicen la pregunta, me sacan la lista, has grabado con Daddy Yankee, con Maluma, has grabado con Shakira, has grabado con no sé, va a ir a grabar, así que la pregunta es, ¿con quién te gustaría grabar? Y yo me quedo pensando y digo, Frank Sinatra. Frank Sinatra, artista anglo que murió en 1998. No me digan, Frank Sinatra se murió. Porque nosotros hablamos de vainas, intuía cosas, y entonces me decía, tú no has oído el chombo, y yo me acuerdo del chombo, de la voz, del título, pero no sabía que el man era, espérate, mira, eso que usted estaba diciendo, mira, mira, ve acá, tan, 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 y te encontramos a ti, y dijimos, malco, fíjate, no estamos tan equivocados, mírate a la vaina, claro, la gran antena que es Puerto Rico y la cosa, bueno, entonces acá ahorita que nos vamos a empezar otra vez.